Como muchos ya sabemos, la hipertrofia es el proceso que provoca el crecimiento de los músculos. Pero, ¿qué pensarías si te digo que hay dos tipos de crecimiento muscular? La hipertrofia miofibrilar e hipertrofia sarcoplasmática. En este video hablaremos de los dos tipos. Las miofibrillas son pequeñas unidades estructurales y funcionales de la fibra muscular. Con la hipertrofia miofibrilar hablamos de aumentar el tamaño de las miofibrillas que ya tenemos dentro del músculo. En palabras simples son como las hijas de las fibras musculares. O también podemos verlo como las fibras dentro de las fibras. Estas miofibrillas tienen la capacidad de contraerse para ejercer fuerza. Por eso la fuerza es sinónimo de este tipo de hipertrofia. Los atletas que tienen predominantemente este tipo de hipertrofia son los que practican deportes de fuerza como los powerlifters, calisténicos y los gimnastas olímpicos. Si te das cuenta su físico es denso, marcado. Es como si el atleta fuese el músculo y el músculo fuese él. Tienen un físico más compacto y te podría decir que se ve mucho más estético. Este tipo de hipertrofia la puedes desarrollar al trabajar idealmente en un rango de 1 a 5 repeticiones al 80 y 90% de tu repetición máxima. O también con ejercicios de peso corporal. A nivel visual, esta musculatura no es tan grande como la sarcoplasmática, que es la que veremos a continuación. Seguramente habrás visto personas que tienen músculos grandes, pero se ven como un globo, están como inflados o hinchados. Sabes que es músculo, pero por alguna razón no te termina convenciendo y no sabes qué pasa. Bueno, este tipo de hipertrofia es la sarcoplasmática. Con hipertrofia sarcoplasmática no aumenta el tamaño de las miofibrillas, sino que crece lo que está alrededor de ellas, el sarcoplasma. El sarcoplasma es el citoplasma de las células musculares. En palabras simples, es el fluido y fuente de energía que rodea las miofibrillas. Está compuesto por glucógeno, agua, calcio y otras proteínas. Cuando aumenta la capacidad de almacenamiento de glucógeno, quiere decir que se ha producido una hipertrofia sarcoplasmática. Tan solo piensa que el almacén de energía de tus músculos ha crecido. Por lo tanto, cuando veas a alguien musculoso, quiere decir que sus músculos tienen una gran capacidad de almacenamiento de energía. Esto quiere decir que entre más energía tenga el músculo, más veces lo vamos a poder contraer. Para darte una idea, un ciclista tiene unas piernas con una gran capacidad de almacenamiento de energía porque este tipo de hipertrofia es predominante en él. Con los culturistas ocurre igual, ya que ellos trabajan en un rango de repeticiones más elevado, como de 6 a 12 repeticiones. Como podemos ver, en comparación a la miofibrillar, con la hipertrofia sarcoplasmática podemos alcanzar un músculo más grande. Si te preguntas cuál es la mejor quiero que tengas en cuenta, que estos tipos de hipertrofia siempre se darán a la vez. Pero sí que es cierto que podemos tratar de que una prevalezca sobre la otra. Con un entrenamiento más enfocado a fuerza, desarrollarás la miofibrillar. Y con un entrenamiento enfocado a hipertrofia, desarrollarás más la sarcoplasmática. Para resultados óptimos, te recomiendo que combines las dos. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el próximo video y que siga la locura. ¡Suscríbete al canal!